Sí, aló. Hola, ¿con quién? Con Nubia. ¿Con quién? Nubia. ¿Rubia? No, Nubia. ¿Turbia? No, ¿con quién? Nubia. ¿A Nubia? Sí. ¿Cómo está mi Nubia, querida? Mire, bien. Ya. Me siento nerviosa porque primera vez me comunico con usted. Ya, tranquilita, mi amor. Si no muere, pues. Qué emoción. Cositas lindas, ¿de dónde estás llamando, mijita? De Pudahuel. Ya, Pudahuel. ¿Y para qué me llamas? Porque quiero saludar a mi hermana. Bien. Y ahora vamos todos a... Que ella está en una... Vamos, más rápido, mi hija. Están complicadas. Ya, ¿por qué está complicada, mijita? ¿Qué pasó? Porque ella este año, en febrero, surgió un impacto. ¿Ya puedes sacar el manos libres, mijita? Eh, ya. Gracias. ¡Beliza! Tenemos que hacer un tutorial. Por favor. ¿Cómo llamaron la radio? Sí, porque no, no, no. Para que todos sepan. Con la misma del casco. ¿Cómo llamaron la radio? ¡Pah! ¿Aló? Ya. Ya, ahora sí. Ya. El tema es que mi hermana, en febrero, sufrió un infarto. ¿Un infarto? Sí. ¿Ya? Y ella quedó vegetal. ¡Ay, mijita! Entonces, ella ya está de cumpleaños. ¡Chuta, cae! Así que quería saludarla. Pero por supuesto, por mi amor. Y que la quiero mucho. Ella, mijita, a pesar de que del estado en que está, ¿entiende? ¿Se comunica de alguna forma? Nada, nada. ¿Nada? Nada. Prácticamente nosotros tenemos solamente el cuerpo de ella. Ella no... nada, no hace nada. Bien. Así que ha sido algo... ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tiene? Ella está cumpliendo 48. ¡Qué joven! ¿Mi hija tiene hijos? Eh... sí. Tiene tres, pero hay dos. ¿Cómo? Porque uno decidió partir. ¿Chuta? Sí. Así que... Su hija mayor, que es Maribel, ella está cuidándola con su otro hijo y los que podemos ayudar. Bien. ¿Y cómo está la familia, mijita? ¿Se está uniendo? ¿Están todos juntos? La verdad es que... ¿Apoyándose? Somos pocos los que estamos. Bien. ¿Por qué? Y hay gente que igual no ayuda porque... hay muchas cosas detrás. Está que lata, mi hija, que fome, mi amorcito, lo que está bebiendo. Sí, es doloroso. Es doloroso, pues, mi amor. Mucho, mucho de verla así. Es horrible. Tiene una tremenda herida atrás. Así que... Duele, duele, de verdad que duele mucho. Me imagino, pues, mi amor. Solo pedimos que Dios se apiade de ella y se acuerde que no sufra más. Ay, tanto que se puede hacer ahí, pomeja. Mi amor. Así que quería decirle... No sé si un feliz cumpleaños, pero aquí estamos. Estamos con ella. Y que la amo. Obvio. Su hermanita siempre va a estar ahí al lado suyo, pomeja. Sí. Ya, mi amor. Un besito. Muchas gracias, sencita. Gracias a usted. Un besito. Arriba el ánimo, mi amor, como pueda. Sí. ¿Ya? Un besito. Besito, chao. Chao, mi hijita linda. Hay que seguir, pues, chiquillos lindos.